Música Hola a todos, Dios les bendiga, les saluda Débora y Sandy de la página Comidas Hechas con Amor Hemos regresado una vez más aquí con ustedes con una nueva receta Hoy vamos a realizar ponche navideño al estilo Comidas Hechas con Amor Vamos a ir a ver los ingredientes que vamos a necesitar Lo que yo voy a utilizar el día de hoy es dos latas de duraznos y dos latas de piñas Si usted quiere usarlo natural lo puede utilizar, yo lo voy a utilizar de esta forma Estos son los duraznos que están picados y también la piña, este es de los botes Y también vamos a necesitar dos piloncillos, vamos a necesitar flor de jamaica, manzana Uvas y caña, pero yo no le voy a echar caña en este momento porque nuestra caña no salió buena Bueno, no sé escoger la caña O sea, entonces si usted quiere puede echarle caña también Pero yo lo voy a hacer en este día de esta forma Ahora vamos a ir a ver nuestro primer paso que vamos a realizar Yo voy a utilizar esta olla y le voy a echar la mitad de agua Esta cantidad de agua es la que vamos a utilizar, ahora lo vamos a llevar al fuego Lo que yo voy a hacer ya estando mi olla en el fuego es echarle el piloncillo y la canela Son dos ramas de canela Y lo vamos a dejar a que empiece a hervir para empezar a echarle las frutas Esta receta es muy fácil y es muy rápida De verdad que si es su primera vez que lo va a hacer, le va a quedar muy bien Ahora en lo que empieza a hervir nuestra, el agua, vamos a picar lo que es las manzanas Después de haberlo pelado vamos a partirlas Lo que yo voy a picar son aproximadamente 7 manzanas Lo que yo voy a hacer es picarlos de esta forma Después de haber picado nuestras manzanas Lo que vamos a hacer es ir a echarlo al agua que está hirviendo Vamos a echarle lo que es las manzanas Vamos a dejarlo cocinar por 5 minutos y ahí le vamos a agregar la siguiente fruta Más o menos como una taza le vamos a echar de jamaica y la vamos a poner a remojar Ya han pasado los 5 minutos, ahora le vamos a agregar lo que es la uva La uva no la partí porque son pequeñas y se van a disolver y me gustan así Las uvas son naturales Ahora las vamos a dejar por otros 5 minutos y de ahí le vamos a agregar lo que es la jamaica Ya han pasado 5 minutos de que le echamos la uva Ahora le vamos a agregar lo que es la jamaica Ese se agrega todo, no es solo el agua sino que nosotros se lo agregamos todo Oigan, Max está ahí va de casuñar Ahora lo vamos a dejar por otros 5 minutos Y de ahí le vamos a agregar la siguiente fruta Gracias a nuestros amigos seguidores de Youtube también Que ven nuestros videos, que Dios los bendiga Ya tenemos 84 personas, 84 suscriptores en nuestra página de Youtube Gracias, gracias amigos Espero que disfruten esta receta Estamos muy contentos por el apoyo que nos están dando Después de estar hirviendo ahora le vamos a agregar lo que es el durazno Y también le vamos a agregar la piña Porque estos ya están, ya es como son de lata Y es más fácil de que se mezcle con la demás fruta Huele muy rico, miren Muy fácil de hacer, esto es algo muy fácil Si es su primera vez que lo va a hacer, te va a salir muy bien Está delicioso Ahora vamos a dejarlo herver por 10 minutos Para que todo el sabor se una Y después vamos a mostrarle como ha quedado nuestro ponche navideño al estilo Comidas hechas con amor Gracias por habernos acompañado hasta este momento Ya hemos terminado de realizar nuestro ponche navideño al estilo Comidas hechas con amor Y así es como ha quedado nuestro ponche Con todas sus frutas De verdad que está fácil de hacer la receta y muy rico Y nosotros lo vamos a acompañar con un tamal de arroz De arroz que lo hizo Sandy Y si quieren ver el video de cómo se hace la masa para el tamal Vean nuestro video también que muy pronto va a estar ahí en nuestra página Y también en YouTube Gracias a las personas que se han suscrito a nuestro canal Muchísimas gracias Esperamos que les gusten nuestros videos Y esperamos también que realice el ponche Que de verdad que está fácil de hacer Entonces que Dios les bendiga Y nos vemos en una próxima receta Y no se olvide cocinar con amor